Música 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 Chulo, dame duro, please don't stop. She likes a little reggae with a little hip hop. Porque esa negratura lo que quiere es mahal. Sobrete de los zapatos porque el show va a empezar. Si me invitas a bailar, yo no sé qué va a pasar. Pasaremos esta noche cuerpo a cuerpo. Yo me lleno de emoción, voy perdiendo la razón. Pues la música me llega muy adentro. La que tiene el movimiento que me hace desmayar. Cada vez que me acarice yo no sé qué va a pasar. Si me invitas a bailar, yo no sé qué va a pasar. Pasaremos esta noche cuerpo a cuerpo. Yo me lleno de emoción, voy perdiendo la razón. Pues la música me llega muy adentro. La que tiene el movimiento que me hace desmayar. Cada vez que me acarice yo no sé qué va a pasar. BOMBOM CHICA DIGA 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 BROWN ¡Suscríbete al canal!